Es uno de los temas del día, sin duda, la situación en la provincia de Santa Cruz, la situación financiera, los hechos de violencia, en fin, vamos a estar analizando todo con el diputado nacional por esa provincia, Eduardo Costa. Como la diputado, gracias por venir. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo están las cosas ahora? En los últimos minutos, usted me imagino estará en comunicación permanente. La situación es complicada, es una situación de mucha angustia. Tenemos un pueblo que lo único que hace es reclamar que le paguen su salario y que además de ese reclamo salarial lo que siente también es mucha bronca porque siente que los únicos que se están ajustando son ellos, mientras quienes los gobernaron los últimos 25 años se han enriquecido, los han saqueado y la verdad que están libres y que no pasa nada con la situación de ellos. Entonces, esa situación de que a ellos los ajustan, mientras que la elite que los gobierna viven fenomenalmente bien, siguen contratando gente, se aumentaron el salario un 400%, la verdad que genera esta situación de desazón, de angustia, de bronca, que hace que muchas familias no puedan pagar su tarjeta de crédito, no tienen plata para el supermercado o no pueden mandarle plata para que sus hijos puedan seguir estudiando. ¿Diputado es una provincia quebrada hoy, Santa Cruz? Santa Cruz no es una provincia quebrada. Santa Cruz es la segunda productora de petróleo. ¿Y entonces? La segunda productora de gas. La primera exportadora de minerales metalíferos. ¿Cómo llegan a estas situaciones? Porque quienes están gobernando están pensando más en Comodoro Pi y cómo se afan de la cárcel, que pensando en los problemas que tiene Santa Cruz. Santa Cruz no tiene problema de dinero. Santa Cruz tiene una cantidad de recursos. En estos momentos, por la mala administración, no es que le esté sobrando la plata. No le sobra la plata. Pero está recibiendo entre 2.000 y 2.200 millones de pesos por mes y paga de salarios 1.700, 1.800 millones de pesos por mes. Le vuelvo a insistir, se está gastando gran parte del presupuesto en salarios. Esa es la administración que ellos llevaron adelante. Pero no tiene un problema de dinero. El problema central es que quienes están gobernando, están pensando fundamentalmente en cómo zafan de Comodoro Pi. Y entonces concentran la mayor cantidad de recursos en hacer la mejor campaña en la provincia de Buenos Aires. Pasaron de 35.000 personas a 38.000 personas en la administración pública. ¿En el último año? En los últimos 20 meses, en esta situación de crisis. Y muchos de ellos trabajan acá en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires. Barcesat, abogado de las abuelas de Plaza de Mayo. Lo pagamos los santacruceños, pero trabaja para el kirnerismo acá. La abogada de Cristina Fernández de Kirne, que la defiende en Comodoro Pi, la doctora Peña Ford, trabaja en Santa Cruz, perdón, trabaja en Santa Cruz, no, cobra en Santa Cruz, le saca el dinero a los santacruceños, pero trabaja para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué ha sucedido todos estos años en cuanto a los contralores? La oposición, entiendo, debe haber hecho presentaciones o limitar la actuación del Ejecutivo en este sentido. Se veían completas irregularidades. ¿Qué ha sucedido? Mire, la oposición ha hecho presentaciones en la justicia provincial y la mayor parte de las presentaciones en la justicia provincial quedaban archivadas, las frenaban, los mandaban directamente a archivos, no investigaban. En la provincia de Santa Cruz nosotros tenemos un poder judicial, en su mayoría constituido por jueces, que nunca, que nunca investigaron ningún caso de corrupción en la provincia de Santa Cruz, a pesar de que se han manifestado mil veces sobre diferentes reclamos de transparencia o de casos de corrupción. Nunca tuvimos una investigación. Siempre archivaban las causas de manera rapidísima. Diputado, ¿cuál es la solución entonces para Santa Cruz? A ver, ayer se le consultó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, si el gobierno estaba analizando la posibilidad de intervenir en esa provincia. La respuesta de la ministra dijo, no es potestad del Poder Ejecutivo, si es potestad del Poder Legislativo, es decir, del Congreso de la Nación, votar una intervención. ¿Se está analizando esta posibilidad dentro del Parlamento? No, no se está analizando esta posibilidad en el Parlamento, para nada. Primero porque la provincia no tiene una situación de crisis de recursos. Acá hay una crisis moral. El problema que tiene Santa Cruz es una crisis moral y que la tenemos que resolver en Santa Cruz. Yo he escuchado decir, bueno, pero el pueblo la ha elegido. En la última elección, Alicia Kirchner solamente la votó el 30% de la población santacruceña. Un 70% de la población le dijo que no. Ellos están sentados ahí porque violaron la Constitución Provincial, porque sacaron una ley que les permitió estar sentados con el 30%, con la ley de lemas, y lo que pasó es que el Poder Judicial santacruceño, pero clarísima era la Constitución, que decía que no podía ser elegida de esa manera, estaba prohibido la elección de la gobernadora con el mecanismo de la ley de lema, y la justicia santacruceña lo avaló. Ahora, diputado, usted nos ha dicho que Santa Cruz es una provincia riquísima, minerales, en petróleo, es tan injusto que suceda esto, pero es una provincia como otras tantas, netamente, cooptada en realidad de empleados estatales. ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación? Santa Cruz tiene la posibilidad de desarrollar su clúster petrolero, Santa Cruz tiene una gran potencialidad cambiando su política hidrocarburífera, de erradicar una mayor cantidad de inversiones. En Santa Cruz nosotros tenemos el segundo yacimiento, después de Vaca Muerta, en la zona de la Cuenca Austral. Tenemos yacimientos petroleros también de una gran importancia, o sea, si convocamos en la provincia con una política hidrocarburífera mucho más amplia, mucho más transparente, puede haber una mayor radicación de inversiones, y esto genera trabajo y desarrollo. Y lo mismo pasa con la política minera, y lo mismo pasa con la política turística. Santa Cruz está avanzando, y además está avanzando el gobierno nacional con varias obras desde el punto de vista energético. Estamos avanzando con la generación de energía carbón en Río Turbios, está avanzando con la generación de energía hidráulica en el río Santa Cruz, y con dos parques eólicos en la zona norte de Santa Cruz. O sea, Santa Cruz tiene una gran potencialidad. El problema es que quienes gobiernan han pensado fundamentalmente en hacer negocios o utilizar el Estado para su interés personal. Diputado, gracias por venir esta mañana. Muy amable. Adiós.